¿Quién es el chico? ¿Larka cómo es? chico chico ¿Quién es el chico? ¿Larka cómo es? ¿Quién es el chico? ¿Quién es el chico? ¿Larka cómo es? ¿Quién es el chico? Ana y Lee son amigas. ¿Ena y Lee son amigos? ¿Ana y Lee son amigas? Ana y Li son amigas Ana y Li son amigas Ana es mexicana y Li es china mexicana mexicana china 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 Ana es mexicana y Li es 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 china ¿Ena mexicana es o Lee chini? Ana es mexicana y Lee es China. ¿Ena mexicana es o Lee chini? Ana es mexicana y Lee es China. ¿Ena mexicana es o Lee chini? Las dos son estudiantes. ¿Ve dos no chatr hay? Dos. Do. Dos. 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 Estudiantes. 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 Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. ¿Ve dos no chatr hay? Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. ¿Ve dos no chatr hay? Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. Las dos son estudiantes. ¿Eres amiga de esos jóvenes? Lee, ¿qué aap un yuvao ke mitre hay? Eres. ¿Eres? Eres. 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 Amiga. ¿Dost? Amiga. 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 Jóvenes. Yo va con. Jóvenes. Jóvenes. ¿Li, eres amiga de esos jóvenes? 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 Sí, soy amiga de ellos. ¿Han, mérí unse dosti hay? Sí, soy amiga de ellos. Sí, soy amiga de ellos. ¿Han, mérí unse dosti hay? Sí, soy amiga de ellos. 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 ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo? 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 Sí, él se llama Manolo. 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 Haan, ¿usca naam Manolo hay? Sí, él se llama Manolo. Sí, él se llama Manolo. ¿Es cubano? ¿Quién es cubano? Cuba ¿Es cubano? ¿Quién es cubano? ¿Es cubano? ¿Es cubano? ¿Quién es cubano? ¿Es cubano? No, no es cubano. Es panameño. No, no es cubano. Es panameño. No es cubano. Panameño. Panameño. Panameño No, no es cubano. Es 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 panameño ¿No se llama Elena esa chica? ¿Qué es la chica? Elena 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 Chica 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 ¿No se llama Elena esa chica? 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 ¿No? ¿No se llama Elena esa chica? ¿No, no se llama Elena. Ella es Susana ¿No? ¿No se llama Elena? Ella es Susana ¿No? ¿No se llama Elena? Ella es Susana ¿No? ¿No? ¿No se llama Elena? Ella es Susana ¿No? ¿No se llama Elena? Ella es Susana ¿No? ¿No se llama Elena? Ella es Susana ¿No? ¿No se llamaários vocales? ¿No los renovinos? ¿No los renovarios? ¿No dos renovarios? ¿No los renov shock? ¿No, novios? ¿No los renovarios? ¿No es novios? ¿No víaaciones? ¿No nuestros renovarios? ¿Ve mil rehen hain? ¿Son novios? ¿Quién es, Elena y Manolo? 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 ¿Bilkul nahi, Vekewal dost hai. ¿Va? ¿Jata hai? ¿Va? ¿Solo? ¿Quién es, Elena y Manolo? ¿Solo son amigos? ¿Bilkul nahi, Vekewal dost hai. ¿Que va? ¿Solo son amigos? ¿Que va? ¿Solo son amigos? ¿Bilkul nahi, Vekewal dost hai. ¿Que va? ¿Solo son amigos? ¿Que va? ¿Solo son amigos? ¿Que va? ¿Solo son amigos? ¿Si van? ¿Si van?